Nosotros planteamos que tenemos que hacer una apuesta clave y decidida para ayudar al sector de taxi a renovar la flota. En ese sentido, queremos proponer una serie de cosas. Una de ellas es fundamental que estas 540 solicitudes que se crearon sin poder ser atendidas por falta de presupuesto sean atendidas en 2017 a cargo de presupuestos. Queremos fundamentar el mensaje político de que si nosotros decimos que vamos a subvencionar y vamos a ayudar al sector, lo hagamos. Y que eso tenga un carácter retroactivo, con lo cual estas 540 personas que hicieron la renovación de sus vehículos tengan la posibilidad de tenerlo y hacerlo. Volvemos a retomar la propuesta de que haya un millón y medio de euros destinados anualmente de aquí hasta 2019 de cara a ayudar a la renovación de los más de 8.000 vehículos diésel que están ahora mismo, que no cumplirían la normativa y tendrían que dejar de circular a fecha 1 de enero de 2020. Y también planteamos que con el tema del fomento de Eurotaxis, que nos parece una cuestión que es muy acertada, creemos que es muy importante fomentar el servicio de Eurotaxis. Ahora mismo tenemos en la Ciudad de Marí 241 taxis que cumplen estos requisitos. Tendría que haber en torno al 5% de la flota total para cumplir la normativa. Y también entendemos que, si bien es cierto que a raíz de la aprobación 2014 de una modificación de la ordenanza de taxi que se mía a estos vehículos de alguna serie de obligaciones, como los descanos semanales obligatorios, una reforma que se hizo sin el apoyo de las principales organizaciones del sector, nosotros creemos que se tiene que fomentar el Eurotaxis, que tenemos que hacer medidas, que tenemos que financiar y ayudar a que se pongan en marcha, pero también es cierto que tienen que estar basadas en un diálogo con el sector y a través de consensos. Creemos que la introducción de medidas que chocan no son buenas. De hecho, ahora mismo en la práctica hay una consistencia de dos categorías de licencias en el tema del taxi, las del taxi normal y las del Eurotaxis, que tienen unas condiciones laborales que son distintas. Con lo cual, nosotros pedimos al Gobierno que, de forma clara, por un lado, consigamos acoger las siguientes solicitudes de tramo 2 que se financien para 2017 y que no se queden ahí, que vayamos un millón y medio de euros anuales de cara a poder financiar toda la subvención de toda la flota y poder cambiar a vehículos menos contaminantes y también que hagamos una publicidad y proyección, una publicidad muy clara para que todos los usuarios, todos los servicios del taxi puedan ser conscientes de estas ayudas y se puedan acoger las mismas. Muchas gracias.